¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Y al lado a la entrada! ¡Eso! ¡Tirole! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Uy! Algo le pasó a mi arma a esta negra ¡Jajajaja! Se bugueó Un nuevo camuflaje Ayuda me compró Disney Se va a te llevar capro de pantalla ¡Eres tesoro! ¡Tirolejano hijo de ti! ¡Uy! ¡Uy! ¡U.A.B.O.S.I.L.E. ¡I.V.A.S.I.L.A! ¡I.V.A.S.I.L.A! ¡U.A.S.I.L.A! ¡U.A.S.I.L.A! ¡U.A.B.O.S.I.L.A! ¡U.A.B.O.S.I.L.A! ¡U.A.B.O.S! 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 Si! Listo de mí ¡U.A.B.O.S.I.L.A.B.O.S! ¡U.A.B.O.S.I.L.A.B.O.S! LAD noon PAPA あ securando afina as Este Así me gusta obedientes, obedientes Así lo que dice, pero este huele Como que no te hubiera visto en la pil camo lo deje un guito a la derecha área actualizada vamos al punto UAB hostil en este sector localizarse el próximo punto caliente preparémonos estaba mechut ¡Gracias!